Más aquí en Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar vía telefónica Héctor Tejada, nuevo presidente de la Concanaco. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti por contestarnos. Habíamos tratado de agendar esta entrevista en un par de ocasiones, pero qué bueno que por fin lo logramos porque creo que es muy importante platicar contigo, sobre todo en el momento en el que vivimos en el país, en este momento de recuperación, porque es importante saber cuál es tu visión, cuál es el futuro que tú ves dentro de la Concanaco y cuáles son las ideas que tienes tú llegando a este puesto que es tan importante. Entonces, ¿por qué no platicamos de un inicio con eso? ¿Cómo llega Héctor Tejada al puesto de presidente de la Concanaco? Fíjate que nosotros tenemos nuestra asamblea general ordinaria, nuestra 105 asamblea de la Concanaco Servitud, el día 9 de septiembre. A esta asamblea asisten representantes, asisten asambleístas, delegados asambleístas de todos los estados del país. En esta asamblea se realiza la primera sesión de consejo en donde soy elegido, el servidor es elegido por el 90% de los votos. De los consejeros que votaron me eligieron el 90%. Entonces, a partir de ese momento, del 9 de septiembre de esta sesión de consejo, soy el presidente de la Concanaco Servitud. Pues es importante la manera en que llegas, cómo es que fuiste elegido. ¿Y cuáles son los objetivos que tú te estás planteando para los siguientes años que tú vas a estar al frente del organismo? Sí, claro que sí, fíjate que tuve la oportunidad de viajar por todo el país, de estar prácticamente por todos los estados hace durante dos meses aproximadamente. Y quiero platicarte que el primer objetivo de esta presidencia es escuchar para actuar. Es el primer punto de mi plan de trabajo en esta presidencia. ¿Esto qué significa? Que yo estaré escuchando absolutamente a todos los presidentes que representan a los empresarios del país. Tú sabes que la Concanaco Servitud tiene, afilia, 257 cámaras en nuestro país. A su vez, estas cámaras tienen 600 delegaciones. Esto significa que tenemos presencia en aproximadamente 900 municipios en nuestro país. Lo que nos hace el organismo más vertebrado del país. Y me dicen que cuando tú vas a alguno de los municipios en el país, es muy probable que te encuentres en alguna cámara de comercio. Es prácticamente el 50% de los municipios del país. Nosotros representamos el sector terciario, el comercio, los servicios y el turismo. Representamos más del 50% del Producto Interno Bruto y más del 50% del empleo formal. Entonces, al asistir, volviendo a la pregunta, al asistir a todos estos lugares, a todos estos estados, a todos estos municipios, yo estuve escuchando, escuchando las necesidades de las diferentes regiones de nuestro país. Porque como tú sabes, nuestro país es muy grande. No es lo mismo las necesidades de la frontera norte con las necesidades de la frontera sur, con las necesidades de los puertos, que tenemos tanto intercambio comercial de importaciones y exportaciones en los puertos mexicanos. En los destinos sol y playa tenemos diferentes necesidades también. En el centro del país tenemos también otro tipo de necesidades. Entonces, yo durante la presidencia me dedicaré a escuchar a los presidentes que representan a los empresarios para de ahí partir y buscar las soluciones a las diferentes necesidades o regiones que tienen los empresarios en nuestro país. Y creo que es muy importante esto, porque el panorama de visión que tienen ustedes, insisto, ya lo comentabas, 50% del PIB es muy importante, y más en un momento de recuperación. Y creo que esa es entonces la siguiente pregunta de vida. ¿Cómo ven el planteamiento de las bases para la recuperación que se busca en nuestro país? Ustedes que tienen la mitad del PIB, que representan la mitad del PIB de nuestro país. El día de ayer el secretario de Hacienda, de Hacienda de los Diputados, nuevamente, porque ya lo había mencionado ante la Cámara de Senadores, que la recuperación del país va a darse hacia 2022 y que se va a consolidar en ese año. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ven que esto sí es factible? ¿Qué piensan desde el sector terciario? Sí, porque qué bueno que toca ese tema acerca de la recuperación económica. Cuando yo visitaba los municipios en nuestro país, yo les pedía adicionalmente a las cámaras que me llevaron directamente con los comerciantes. Entonces íbamos a hacer un recorrido a las ciudades para platicar de viva voz con los empresarios, con los comerciantes de las ciudades. Cuando mi tiempo me lo permitía, nos íbamos a platicar con ellos. Y la principal preocupación, Juan Carlos, y esto no te va a sorprender, la principal preocupación de todos los comerciantes es la recuperación económica. Ellos pedían que no hubiera más cierres, que no hubiera más restricciones de horario. Entonces nosotros desde la Concanacu Servitur proponemos, proponemos obviamente priorizando la salud como lo más importante que tenemos, porque estamos convencidos de esto, que nuestros negocios serán seguros. En nuestros negocios seguiremos absolutamente todas las medidas sanitarias para que no haya contagios. Pero, sin embargo, no habrá definitivamente ni cierres ni restricciones de horario. Esto lo haremos con los presidentes de cada una de las cámaras de comercio, con las autoridades municipales, estatales, federales, pero todos los negocios son esenciales para nosotros. Nosotros ofrecemos un comercio seguro para que no haya contagios. ¿Y por qué todos los comercios son esenciales? Todos los negocios son esenciales porque todos los negocios generan economía, generan empleos. Esa es la realidad que estamos viviendo en nuestros negocios. Estamos en una recuperación y hay que apoyarlos. Y en el tema de la recuperación, pues ahorita hay buenas noticias, hay buenas noticias para avanzar en esta recuperación. Ahorita los semáforos epidemiológicos en nuestro país tenemos 24 en amarillo, tenemos 4 en naranjas y tenemos 4 en verde. Nosotros pedimos a los comerciantes, pedimos también a la ciudadanía a no bajar la guardia en las medidas sanitarias, a seguir con los sistemas de vacunación que tenemos. Invitamos también a toda la población que esté en sus manos, que esté en sus posibilidades, que cumpla con los rangos de edad, ahí hay que vacunar para que siga bajando estos colores en los semáforos epidemiológicos y podamos tener más semáforos, más semáforos pesados en verde y poder tener más aforos en nuestros centros comerciales, más aforos en nuestros negocios y poder tener esa recuperación económica muchísimo más, muchísimo más rápido, con mucha más velocidad. Y estoy completamente de acuerdo contigo con esto de que todos los negocios son importantes y que todos deben de permanecer abiertos, pero creo que una parte importante es cómo vieron ustedes desde la Concanaco y Servirtur la evolución de los comercios de este sector terciario a raíz de la pandemia, hubo evolución, hubo esto de que los servicios por medio de cuestiones electrónicas ayudaron mucho, ¿cómo es que lo vieron ustedes desde la Concanaco? Definitivamente, muchos comercios incursionaron, y te digo incursionaron porque no lo tenían, en el comercio electrónico, en la transformación digital. Nosotros tenemos también como segundo plan de acción una verdadera transformación digital en los negocios, en los comercios de nuestro país, porque te voy a platicar también, cuando nosotros fuimos, cuando nosotros íbamos a visitar a los negocios, nosotros preguntábamos acerca de la venta en línea de los establecimientos, en lo que nos comentaban que se habían recibido capacitación, que habían recibido cursos, pero que no habían podido por alguna razón muchos de ellos poder incursionar a esta venta en línea por el tema de los inventarios, por el tema de, hasta del tiempo de ponerse a subirse a alguna plataforma, algunos sí se promocionaban, alguna mercería, recuerdo en Mérida, que fue la única que nos dijo que ellos sí venían en línea a los que visitamos, pero nosotros, con Canaco Servitor, por medio de las cámaras de comercio, nos comprometemos a llevar de la mano a los comerciantes que quieran para poder hacer realidad y para poder tener una verdadera transformación digital en nuestro país. Es cierto, como dices que... Es importante que se lleve a cabo esta evolución y es parte de lo que el mismo gobierno y por todos lados se ha comentado. Héctor Tejada, nuevo presidente de la Concanaco Servitor, yo espero que pronto podamos volver a platicar contigo, ya no nos dio tiempo de hablar del Buen Fin, se nos acaba el tiempo de la entrevista, pero enhorabuena por tu llegada al puesto, esperemos que sí se lleve a cabo todo esto que planteas, que sí haya la evolución al comercio electrónico, gracias por habernos contestado el día de hoy. Así es, Juan Carlos, y cuando gustes hablamos del Buen Fin, el evento comercial más importante de nuestro país, como tú lo sabes, que se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre. Muchas gracias Héctor, nos vemos.